Otro día feliz para el sindicato aceitero, el SOEA, Ampiaba, que es la motora aceitera, y su centro médico. Está llegando un flamante equipo para el laboratorio, que ya está funcionando para todas las obras sociales. ¿Qué hace este equipo? Es un analizador de hormonas. De eso vamos a hablar con los especialistas, pero ahora queríamos mostrarles este momento en que llega el camión con el equipo como parte de esta nota. Amigos, ya estamos con Luciana Di Capua, es la bioquímica a cargo del laboratorio del Centro Médico del SOEA. Felicitaciones. Muchas gracias, estamos muy contentos. Está llegando el equipo que es analizador de hormonas, ¿así se llama? Claro, es por inmunotécnica, hace el dosaje de hormonas y de otros metabolitos de complejidad. Es el único en toda la región fuera de la ciudad de Rosario, ¿cierto? Sí, por lo menos con esta tecnología es el único en la zona. Muy bien. Así que es nuevo. Está llegando, va a ser instalado en el Centro Médico que tiene orgullosos a los aceiteros del SOEA en el departamento de San Lorenzo. ¿Después me contás más detalles? Sí, cómo no, por supuesto. Vamos a ver cómo lo instalan y vamos a seguir charlando con Luciana. Seguimos con Luciana ya con el equipo instalado en el primer piso, en el laboratorio. Feliz Luciana, se te nota. Sí, la verdad que sí. Es una incorporación muy importante para nosotros, para el Centro de Salud y para la zona, ya que en tecnología jerarquiza todo lo que es el sistema de salud. Y acompaña el secretario general del SOEA, Pablo Reguera. Bueno, la verdad que este Centro Médico le dio un impulso, se trajo acá agentes profesionales, allí apareció Luciana con querer armar lo que sería el laboratorio, ¿no? Y allí nos empezó a explicar de las bondades, de las distintas cosas que se necesitan para que esto sea un laboratorio de lo más completo en la región. Bueno, nos pusimos en campañas, nada es fácil, hoy los valores de un día para el otro cambian, pero el sindicato estuvo haciendo todos los esfuerzos necesarios y hoy podemos decir que tenemos en la región uno de los laboratorios más importantes con este equipo nuevo, sin ninguna duda, es el más importante. Eso nos va a dar a nosotros como aceitero la posibilidad de que todas las cosas sean mucho más rápidas, pero también para la región, porque acá el sindicato está haciendo todo un aporte, no solo para sus trabajadores, sino también para toda la región. Me contaba Luciana que es el único equipo fuera de Rosario, en todo el Gran Rosario. De estas características, sí, es el único. Además, con esto el laboratorio termina de incorporar para hacer todas las áreas, se van a resolver acá con un tiempo mucho más acelerado y con una calidad de resolución muy alta. Repasemos, ¿cuáles son las áreas de un laboratorio bioquímico? La parte de química, la parte de física, la parte de microbiología, que también la realizamos acá, y ahora la parte de hormonas, donde este equipo hace 180 determinaciones por hora, o sea que va a dar una rapidez de resolución muy grande. Ya el resto de los equipamientos, como pueden ver, están todos ya instalados, así que esto termina de coronar la instalación de todos los equipos de última tecnología. Explícame un poquito más, ¿qué hace este equipo nuevo tan importante? Bueno, como para que la gente lo pueda entender, por ejemplo, dosaje de hormonas, hormonas de marcadores tumorales, PCA, las hormonas del ciclo femenino, el dosaje cuantitativo de su unidad beta, y todo lo que respecta a distintos marcadores inmunoquímicos. Pablo, otra muy buena noticia es que el laboratorio ya tiene acuerdos con todas las obras sociales. Sí, sí, la verdad que le invitamos a toda la región y a todas las obras sociales a que se acerquen al Centro de Salud 29 de octubre, que no le quepa duda que van a tener, digamos, no solo la mejor de las atenciones, sino también, como recién decía, las mejores de las resoluciones. Acá van a venir y van a tener todo. En el día, si es urgente, seguramente se va a hacer en tiempo récord. Por eso es que se ha contratado desde el sindicato, a través de la profesional, lograr comprar los mejores equipos con la mayor tecnología, y hoy creo que está equipado, sin ninguna duda, como decía hoy al principio, con la mejor tecnología para la región, y de esta manera podemos evitar a veces esas idas a Rosario que tardan una semana, dos semanas. Los resultados, acá lo van a tener en tiempo récord. Recordamos aquel comienzo humilde con un dispensario de aceitero, ¿te acordás? Que después se transformó en este centro de salud, que ya empieza a conformarse como un centro médico completo. Bueno, ya estamos terminando de instalar el equipo de rayos. Creo que el jueves ya van a poner toda la parte espinal, que es falta. Bueno, tenemos ya instalado también el ecógrafo de última generación. Son 3D, pero se le dice 5D porque saca todo a color. Toda la parte de cardiología, ginecología, odontología y ostomología. Hoy yo creo que este centro médico está al mejor nivel de cualquiera de Rosario, y eso es lo que queremos, darle salud, calidad a todos los trabajadores y a la región. Porque creo que nos merecemos desde ya tener la mejor atención, pero también saber que contamos con la mejor tecnología y con los mejores profesionales. Porque ese es el tema que, digamos, hace a que este laboratorio, sin ninguna duda, sea mañana el mejor, porque no solo son los equipos, sino también el profesional que va a estar al frente como Luciana. Flamante laboratorio y flamante profesional a cargo, Luciana Di Capua. De este laboratorio, sí. Así que, aparte, la propuesta fue armar un equipo interactivo entre los médicos, todo el personal de salud, para que el afiliado y toda la gente de la región tenga una atención integrada, donde el problema de salud se resuelva desde el laboratorio, el médico, el profesional, atienda como un todo al paciente y de esa manera brindarle al afiliado o devolverle un poco en la atención, ¿no? Esa fue la idea. Como es el estilo del sindicato, tratando de hacer todo en la máxima calidad, con excelencia en el trato a sus propios afiliados y también a los miembros de la comunidad que se van a acercar seguramente. Entonces, en pocos días más ya va a estar completo y funcionando. Exactamente. Hoy por hoy estamos resolviendo con el resto de los equipos todo, menos la alta complejidad, que a partir de unos días, cuando el equipo comience a andar, ya será todo de resolución aquí. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.